Ese grito para el novio Esta pareja la cosa, si me gusta, si me gusta Ese grito para los novios Ok, no manos, irá Antonio hasta como, a ver, tú haz el cuellito así Eso, ponte trucha ahí, así Ok Respetable público, lucharán dos de tres caídas Sin límite de tiempo ¡Órale! ¡Ese es verdad! ¡Wow! ¡Ese grito para el stripper! A ver todos, mucha ropa, mucha ropa I'll help you take off your suit Baby, take off your dress Y el dinero se le olvidó Yes, yes, yes No manos, no manos Atrás de las manos Un dinero se le olvidó Ahí, 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 ayuda de ahí, antes Y el dinero se le olvidó Un dinero se le olvidó Condenado, goloso Eres un goloso Un dinero se le olvidó Ya lo sacó Lo sacó Y el dinero se le olvidó Oh, no kyso ¡Oh, no! ¡Oh, no! Grande lao ¡Wow! En las metas se le metan Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Y el malo está colorado Colorado de coraje Y al tener un bajo Y ella lo junta y cooperando Mira nomás Y arriba la América Arriba Costa Rica Arriba Honduras Arriba la Chiva Arriba la Chiva ¿Y cómo se mueve la raza? 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 ¿Y cómo se mueve la raza?